Oye, las mejores mañanas están en Telemundo, comenzando con Silvana sin lana, hoy día Puerto Rico y la suerte de Lolin, eso es Telemundo, arrasando con todo desde por la mañana hasta por la noche, ya me invito, señoras y señores, por eso es que estamos así, mira, los Grammy, estamos listos, estamos ready, preparados para recibir los Grammy, pero bueno, y lo que le estaba diciendo a Jonathan ahorita y a Heidi, que ya el año que viene ustedes pueden estar en los Grammy, porque ustedes cantan espectacular, Jonathan, lo hicieron súper bien, gracias por haber estado con nosotros, Heidi, de show, nos encantó, qué bueno que llegaron ustedes porque fue una final competitiva, una final fuerte, pero hay uno que sacó más votos en TelemundoPR.com y obviamente se va a llevar los mil dólares, ya me llegó por aquí nuestro modelo Tatín, señoras y señores, es el que gana, de hoy se canta, los mil dólares se lo lleva, es el ganador o ganadora, Jonathan pasa al frente, un 81%, se llevó los mil dólares, hoy se canta, Heidi, quédate por ahí, gracias, excelente trabajo, sigue para adelante, Jonathan, pues tiene que decir algo al público. Sí, quiero darle las gracias a todas las personas que me apoyaron y sobre todo a José, mi guitarrista y arreglista de esta canción. Se llevaron los mil dólares hoy también. Muchas gracias. Gracias, Jonathan, gracias, Heidi, pueden pasar a su lugar. Bueno, señoras y señores, yo quiero que alguien en su casa siga ganando, tengo hasta 400 dólares, tengo hasta 400 dólares en el tiro ganador, llama ahora mismo, 641-2178, 641-2178. Llama, llama, llama. Vamos a ver quién será la llamada, vamos a ver, que me voy, me voy a ver los Grammy, me voy a ver los Grammy, estamos listos, estamos redes, mire, estamos listos, preparados, mira qué bonitos estamos todos. Señoras y señores, primera llamada, buenas noches. Hello. Sí, ¿quién me habla? Orlando. Orlando, ¿de qué pueblo? Bayamón. De Bayamón. Orlando, primero que todo, ¿quién tú quieres que lance la bola de baloncesto por ti? Dale tú. ¿Cómo? Dale tú. Orlando, yo te recomiendo que busques a... Es que mira, yo no tiro ya... Es que... Es que desde que me operé el hombro yo no he tirado una bola, chachos, en... Así que Orlando, yo te voy a dar una oportunidad. ¿Quién tú quieres que lance la bola por ti? El mago, el mago. El mago, el mago. El mago le mete. Bueno, el mago ahorita, el mago ahorita cogió las cuerdas y las unió todas, que tira una bola y el encétero no es nada, ¿verdad? ¿Só no es nada? Sí. Exacto, es lo mismo. Bueno, mago, ahora, mi amigo Orlando, ¿de dónde tú quieres que el mago lance la bola? ¿De 100 dólares? ¿De 200 dólares? ¿De 300 dólares? ¿O de 400 dólares? ¿De dónde tú quieres que el mago la lance, mi panita? De 200 está bien. De 200 está bien. Está sudando el mago, está sudando. Orlando, ¿tú trabajas? Sí. ¿Dónde trabajas? Ay, mi madre. Ah, pues está bien, no lo diga, está bien, no lo diga, ok. Ok. Pero como quiera que sea, trabaja o no, 200 dólares son buenos, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Estás seguro que no quieres que lo coja de 100 pesos? Sí. No está viendo. A lo mejor es el mago, pero no baloncelista. ¿Qué tú crees? ¿Nos vamos de 200, Orlando? ¿Está bien? Sí, de 200, de 200. ¿O quieres que su deli la tire mejor por ti? Su deli es buena. Está bien, nos vamos con el mago que están apretaditas hoy. Está bien, vamos con el mago. Ok. Orlando, ¿con quién tú estás en tu casa? A ver, estoy con el mago de 200. De 200. ¿Con quién tú estás en tu casa, mi panita? Con mi esposa, mi hijo. Ok. Pregúntale a tu esposa que si quiere que el mago la tire o quiere que alguien más la tire. Consulta, consulta. Que quiero que esto se vaya. Sí. Señora, ¿usted cree en el mago también, señora? Sí. Le tienen fe al mago. ¡Wow! La familia apoyando al mago. La familia apoyando al mago. ¡Qué presión! Mago, recuerda que el domingo que viene vas a picar a alguien. Ya te tienes reto. El domingo que viene el mago va a picar a alguien en vivo. ¡Ay, ay, ay! Así que eso lo tiene que ver el próximo... Al director, el director del episodio, Ernesto, ven acá. Prepárate para... El domingo que viene prepárate que te vamos a picar en dos. ¿Está bien? ¿Cómo? Pregúntale a la novia, tuve que preguntarle. ¿Está bien? Dale, pregúntale. Ahí. Iba a decir un chiste, pero déjalo ahí. Ok. Mago. Mago. Orlando, ¿estás preparado? Ay, ay, ay. Sí, sí. 200. Vete ahí, que me tiene nervioso, Mago. Me tiene nervioso. Mago. Te ranquea. Te ranquea. Bueno. A la una. Ay, ay, Mago. 200 dólares. Mire. Ahora empiezan los Grammy Awards. Ahora empiezan los Grammy Awards. 40 segundos para que comiencen los Grammy Awards. Mago, termina esto con 200 dólares cuando quieras. ¡Sí! Se llevó los 200. Mira a la señora allá. Nos vemos, mi gente, los próximos. Los Grammy Awards. Nos vemos mañana. Puerto Rico gana. Comenzamos el sorteo por los mil dólares. Puerto Rico gana las 7. Dios los bendiga. Nos vemos. Eso. Ya lo hago. No se vayan. Pon una foto. No se vayan. Hasta luego. Gracias.